Anthony, hoy es mi corazón, late tan rápido, el viento canta en mis oídos, puedo oír tu voz con la canción del viento. Candy, me gustas, me gustas, me gustas. Su nombre hoy suena tanto como cuando apareció por primera vez en las pantallas de la televisión japonesa con una dulce canción a finales de 1976. La vida de la angelical Candy White estuvo llena de momentos dulces. Candy, ¿quién es tu príncipe de la colina? Ahora sí creo que lo sé, Anthony. ¿Cómo? Encontré al príncipe, Anthony. Eres tú. Tú eres mi príncipe. Pero también inolvidables tiempos de dolor que hoy, tres generaciones, mantienen en sus memorias. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Anthony! ¡Anthony! En exclusiva habla el abogado de Candy. Esta chica es una chica linda. ¿Acaso la canción se hizo por Candy la de los dibujos? ¿Acaso Candy la de los dibujos era esa chica de la canción? ¿Acaso detrás de toda esa farsa de imagen de niña dulce y rubia, hecha por japoneses con ojos muy grandes, existe esa chica que le gustan los del colegio del internado del frente? ¡Qué chiquillo es! ¡Y tiene un olor muy bueno de su chiquillo! Oye señorita gatita, eres muy buena con el lazo, ¿eh? Gracias. Me gustas. ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Soy Candy Blanca y vivo con la familia Lijan! Era el 7 de mayo de 1898, cuando al sur del lago Michigan, en Indiana, exactamente en un orfelinato, llamado el Hogar de Polo, fue encontrada la rubiecita de cabellera frondosa y corazón enamoradizo. ¡Candy! Junto a quien sería su eterna mejor amiga, Annie. ¡Ah! ¡Qué criatura tan fuerte! ¿Alguna gata? ¡Sólo esta muñeca! ¡Candy! ¿Ese es tu nombre, Candy? Pues será Candy. Necesita un apellido. Estaba en la nieve. La llamaremos Candy Blanca. ¿Por qué ellos dos cumplen años el mismo día? Bien, John. Es porque... Porque... Es porque Annie y yo fuimos encontradas el mismo día. Y como nadie sabe nuestro cumpleaños, elegimos ese día para festejarlo. Ojalá a mí también me hubieran encontrado ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! La adoptó la adinerada familia Ligal. Se enamoró por primera vez del buen Anthony. Y ya más señorita inmadura, mientras estudiaba en un internado en Londres, conoció el verdadero amor con el misterioso y rebelde Terry. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Acaso vas a declararme tu amor, pequeña pecosa? Conozco un buen lugar para declararte. ¿Quieres venir? ¡Por supuesto que no iré! Me alegro. Pero creo que tenía a Terry, Andy y Albert, ¿no? O sea, tenía su chofer, su cargabulto y su paga cuentas. O sea, uno para el gusto, otro para el gasto y otro para el... Por si acaso. Y chivón, la comisión de una cosa, ¿no? Un chivolito en la banda, una movida, una muñeca movida. Pero no sé si habrá sido. Creo que lo han distorsionado ese dibujo animado que era tan bonito. Candy sabía muy bien poner el parche. Es más, hasta Terry, que había conquistado su corazón luego de la muerte de Anthony, le cayó su respectiva choteada. Esta es una de las maneras para abrazar a una chica. ¡Terry! No te hagas el gracioso conmigo. ¿Sabes? Me imagino que el avión fue la primavera de la vida para mi padre. Pero luego de un excelente floro y un baile sin música, Candy terminó dando su primer y único beso en pantallas. Candy, ¿quieres bailar? ¡Terry! Para que recuerdes Escocia. ¿Qué estás haciendo, Terry? Terry! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eres malo! ¡Muy malo! ¡Malo para mí, pero no para las mujeres! ¡No! ¡Eres un maldito malcriado! ¡Te odio! ¡Te odio! Yo sí veía a Candy, me levantaba temprano, estaba con mamá Candy, era Candy en la pradera, corriendo, ella muy dulce, de pronto llegaba Terry, su príncipe azul, de pronto en el siguiente capítulo no entendía por qué Terry ya no estaba, porque llegaba Anthony, y luego Anthony, no sé qué, creo que murió y entró Albert, pero jamás me imaginé que... que... Candy, pues, ¿no? ¿Qué? Podrías pensar que soy una revoltosa. Me gustas, Candy. ¿En serio? Sí. Tú también me gustas mucho. Este hermoso anime tuvo 115 capítulos y un éxito absoluto en Hispanoamérica. Si te sientes solo, recurre a mí, te estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará, sabes que la vida tendrá. Búscame, sígueme, llámame Candy. El doblaje de la voz se hizo en Argentina. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué dicen? ¿Están pasándola bien? ¡Sí! ¡Gira, gira! Y fue Cecilia Gisper, quien hablaba por la rubia, que conoció el amor con Anthony. Lo desarrolló con el misterioso Terry. Todo lo que he sufrido, oh, Terry, Terry. Y finalmente, se habría quedado al lado de Albert, el verdadero príncipe de la colina. Te extrañé, Candy. Yo también, Albert. Qué bueno verte de nuevo. Nunca quería verlo en nombre. Ay, yo quería que se quede Terry con ella. Eso quería yo. Candy Candy pertenece a ese reducido grupo de creaciones inmortales. Siempre es agradable ver aquellos números en que los peruanos le rendimos tributos. Me encanta. Me encanta. Busca a tus amigos, sígueme. Ríe como canto. Pero de pronto, apareció una canción que hace de Candy, un sinónimo de la desvergüenza. Y pasó a ser el sobrenombre de cada muchacha peruana que comete un desliz. Es evidente que Candy White siempre se hizo respetar, aunque casi todos los hombres del anime querían algo con ella. No le doy importancia a esto de que si usan mi nombre o no, porque hay muchas Candy. Llámame Candy. Esta semana, ya cansada de tanto manoseo con su nombre, Candy White Andrews rompió su silencio y habló fuerte contra quienes la confunden. Cuando tenía mi pequeño romance con Anthony, yo no estaba con Terry. Anthony murió, pasaron muchas cosas, sufrí, luego conocí a Terry. Y siempre guardaba la imagen del príncipe de la colina a quien no conocía. Cuando Terry se fue con Susana Marlowe, yo ahí estuve más trato con Albert, pero eso no se puede decir que es una chica fácil. ¡Candy! ¿Dónde estás? ¡Anthony! ¡Aquí estoy! ¡Anthony! ¿Candy? ¡Anthony! Candy, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? Tom Elbo, te me arrastró la corriente y... pero yo estoy bien. ¡Tonta! ¡Anthony! Bueno, salvó esa bofetada que le propinó Anthony. Candy siempre se hizo respetar. Y ahora, con casi 40 años, aconseja a su nueva tocaya. Mira, mi Les, no tengo el gusto de conocerte, pero me encantaría hacerlo. Y quizás en una de esas seríamos amigas. Y quizás ella tiene algún aspecto que todavía no le conocemos y que no tiene que ver con una muchacha fácil y todo eso. No es tan cierto eso de que si la buscas tú a ella, la podrás encontrar con facilidad. No, para nada. Ni siquiera a Elisa, que la odió tanto, se le hubiese ocurrido decir que Candy era una chica de labios hospitalarios. Bien, ya llegamos, Candy. Gracias, Anthony. Me dijo que no podía salir conmigo, pero lo hace con Candy. Esto no lo soporto más, voy a echarla de mi casa. Fue la serie preferida de tres generaciones de niñas. Y valgan verdades, muchos varoncitos también estaban atentos a lo que pasaba con la fascinante vida de Candy. Candy. Que no confundan a la mala chica de la canción con esta pequeña pecosa, que se ve más linda cuando ríe que cuando llora. Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras.